Solo tengo recuerdos, pasados felices Solo tengo añoranzas, en mi mente de ti Vuelve a ti He vivido unos años, algo yo no sentí Ahora quiero olvidarlos y volver a reír En mi vida solo quedan esperanzas En mis sueños mi ilusión siempre eres tú Solo vivo esperando tu regreso Con tu marcha me llevaste Mi corazón En mi vida solo quedan esperanzas Estoy feliz En mi vida solo quedan esperanzas En mi vida solo quedan esperanzas En mis sueños mi ilusión siempre eres tú En mi vida solo quedan esperanzas En mi vida solo quedan esperanzas Con tu marcha te llevaste En mi vida solo quedan esperanzas Con tu marcha me llevaste Espíritu Que amigos